Amado Padre Celestial, en esta mañana vengo ante tu presencia para adorarte y glorificar tu nombre. Quiero en este momento entregar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestra ansiedad y todo pensamiento que nos está robando la paz de nuestro corazón. No podemos con todo esto Señor, pero Tú sí puedes con esto. A ti jamás podrán vencerte, a nosotros nos intimidan, nos vencen, pero a ti Señor te huyen porque tienes todo el poder, en tus manos es donde deben estar todas mis cargas. Tu palabra dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. También nos dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor por favor renueva nuestras fuerzas y ayúdanos para que nuestra fe y nuestra esperanza estén ancladas en ti que eres la roca inconmovible de los siglos. Señor hoy vengo ante ti necesitado y pareciera que estoy necesitado de muchas cosas, de salud, de recursos, de trabajo, de ánimo, de orientación, de sanidad emocional y física. Pero la verdad es que sólo hay algo que necesito, es Tu palabra. Así que ahora me expongo a Tu palabra. El caos que había al principio del universo, insolucionable, Tu palabra vino y convirtió el caos en orden. El caos que pueda haber dentro de mí, Tu palabra vendrá y lo pondrá en orden. Yo me expongo a Tu palabra con pasión, con deseo, con alelo de ser transformado por esa palabra preciosa que finalmente tomará la forma de mi necesidad. Tan sólo da una palabra y mis circunstancias serán transformadas. Prepara mi corazón para recibir la semilla de Tu palabra, y que esta semilla dé fruto, y ese fruto permanezca y transforme mi situación actual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una comparación sencilla, pero muy útil y muy profunda, acerca de dos hombres tremendamente exitosos. Uno de ellos, el rey David, el más grande rey de Israel, seguramente el personaje histórico más valioso y más importante para el pueblo de Israel. Y otro de ellos, Josué, el líder conquistador, que enfrentó unas condiciones bien difíciles, bien adversas y salió victorioso de todas ellas. Cada uno de ellos nos da el compendio de su inicio, de su secreto y de su fundamento, y vamos a compararlo hoy. Miremos el caso de David, que está en el Salmo 1. David comienza su libro de alabanza, de adoración, pero sobre todo de sabiduría y de consejo espiritual en el Salmo 1, y nos dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el consejo del Rey David, es un consejo de un hombre exitoso, y yo creo que cada uno de nosotros acostumbramos a escuchar los consejos de personas que han tenido resultados positivos y que han vencido dificultades similares a las que seguramente yo me voy a enfrentar. Y tratamos de extraer de ellos cuál es su consejo, cuál es su enseñanza. Y si tú miras, el Rey David nos está enseñando sobre todas las cosas que la clave de su éxito fue su comunión íntima con la ley de Dios. El deleitarse en la palabra de Dios y dedicar tiempo continuo a meditar en su palabra para que fuera su norma de conducta. Vamos a ver ahora qué nos dice Josué, el jefe militar, el estratega militar. Josué también empieza su historia con algo muy importante, y con mucha relación con lo que dijo David. Dice Josué capítulo 1, verso 7. Solamente fuerza te hice muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Permíteme comparar ese final de Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con lo que dice David, David había dicho, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Déjame plantearte un ejemplo de la vida real. No sé si a ti te ocurre, pero los varones especialmente, somos muy poco dados a consultar los manuales de instrucciones, para instalar un equipo, o para armar un mueble, o para organizar algo que compramos. El mismo fabricante del producto, el que hizo tu cámara, el que hizo tu smartphone, el que hizo tu laptop, incluye dentro del paquete un libro o un folleto con toda la orientación de cómo instalar el equipo y cómo utilizar todas las funciones que el equipo tiene. Lo que sucede seguramente contigo, y me pasa a mí también, es que somos reacios a esto. Creemos que no, eso solito se puede instalar, es solo cuestión de cacharrear, y cacharrear, y cacharrear. Ahora, esa costumbre de cacharrear, nos expone a dos grandes riesgos. El primero de ellos es que si no usamos el manual del fabricante, tenemos el riesgo inminente de causarle a ese equipo daños por el uso incorrecto, instalarlo inadecuadamente, armarlo como no era, usarlo como no debía usarse, y al usarlo de manera incorrecta, ocasionarle daños al equipo, que inclusive en la mayoría de los casos, estos daños no están cubiertos por la garantía, porque claramente decía ahí, que si haces eso de tal manera, esos daños no los cubrirá la garantía. Todo por no haberse tomado unos minutos para leer el manual de instrucciones. Y si es el caso de un señor, como en mi caso, seguramente si el equipo quedó mal armado, el mueble quedó mal cuadrado, el equipo quedó mal instalado y no funcionó adecuadamente, y se dañó por no haber leído el manual de instrucciones, el problema no es solamente la pérdida que tuviste de ese dinero con que compraste ese aparato, o el tiempo o el perjuicio que causa. El problema mayor es que vas a tener a tu esposa diciéndote todo el tiempo, yo te dije que lo leyeras, yo te dije que ahí debía decir, pero con ese apuro, con ese afán, mire ahora cómo se tiró el equipo. En fin, nos pasa muy seguido, y sé que puedes comprender esto que estoy hablando. El segundo riesgo al que se acoge cuando no consulta el manual del fabricante, es que contando con buena suerte, no dañaste tu equipo, no dañaste tu mueble, no dañaste tu cámara, no dañaste tu teléfono, no le causaste daños permanentes. Pero de todas formas, no vas a usar todas las ventajas que ese equipo tiene. La mayoría de nosotros tenemos smartphones, teléfonos inteligentes, y de verdad parece que esos aparatos fueran más inteligentes que nosotros, porque tienen un montón de cosas que nosotros no les sabemos usar. ¿Cuántos de nosotros tenemos un montón de aplicaciones en nuestros computadores, en nuestros teléfonos, en nuestros televisores, en nuestros autos, que no hemos usado, y que descubrimos con el tiempo cuando por accidente, o desocupados, o porque alguien nos contó, o porque leemos el manual, y decimos, mira, esto tenía una opción para hacer más fácil esta función. Yo todo el tiempo estuve complicándome la vida, y no la había aprovechado. Estoy contándote estos dos casos, porque yo sé que los entiendes como casos reales. Para decirte que el Dios que nos hizo, mandó junto a nosotros un manual, en el que dice cómo debemos vivir, cómo debemos usar nuestra vida, cómo debemos usar nuestros talentos, para qué existimos, cuál es nuestra razón de ser. Si tú vives una vida sin consultar este manual de instrucciones, posiblemente sí, desarrollarás una relación sentimental, y un matrimonio, y un hogar, según lo que a ti te parece, o según lo que has visto en la calle, o según lo que tus amigos dicen, o apostándole a tu buena suerte. Es posible que estás asumiendo un riesgo innecesario. Es posible que tu hogar, tu familia, tu empresa, tu vida, tu profesión, tu talento, se destruya, y no sea adecuadamente aplicado, y lo uses de una manera incorrecta. Consulta el manual que Dios mandó junto con nosotros, para que no vayas a dañar tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tus finanzas. Segundo, tú dirás, pero bueno, ahí hemos salido adelante, porque somos sabios, y hemos tenido buena suerte, pero yo te pregunto, ¿estás usando todo tu potencial? ¿Has logrado explorar dentro de ti mismo, todo lo que Dios puso, y luego ponerlo al servicio de la humanidad, a la satisfacción de tu propio logro, y también al propósito perfecto de Dios? Consulta el manual. No tienes por qué andar a ciegas, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Sí, tienes una lámpara, sí, el que nos fabricó envió con nosotros un manual de instrucciones, para que no vayas a dañar tu vida, o para que no la uses de manera incompleta, usa esa lámpara y no andes a ciegas. Deja que la palabra de Dios, así como le sirvió a Josué, como le sirvió a David, como me ha servido a mí, y a millones de personas a lo largo de la historia, sea una lámpara para tu camino. No andes a ciegas, no destruyas tu vida, o no la subutilices. Dios quiere que tú seas una persona totalmente plena, totalmente bendecida, y la lámpara para encontrar ese camino, es la palabra que Dios nos dejó. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Hoy quiero que hagas algo más. Verifica si tienes activa la campanita de notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo video, pueda llegarte una notificación a tu celular. No olvides suscribirte a nuestro canal, para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!